Música Bueno, estamos en el Salón Blanco Municipal con la entrega de los regalos, del sorteo de Reyes una convocatoria que hacemos todos los años desde la Municipalidad de Esperanza con el objetivo de reunir a la familia y a través de los mensajes para la familia, para la ciudad todo aquello que los chicos escriben en estas épocas que son muy caras a los sentimientos de todos los esperanzinos y bueno, escribieron sus cartas en los distintos barrios de la ciudad, las depositaron en los buzones y también en la Plaza San Martín en el buzón que tenemos junto al pino iluminado y hoy es el día que se hace la entrega a los más de 50 niños un lindo momento para compartir con la familia de los esperanzinos y hacerles entrega de estos regalos así que es un momento muy especial para toda la familia de la Municipalidad de Esperanza Música Música